Buenos días, soy Bernardo Cruz y os doy la bienvenida a mi canal. Quiero aprovechar para desearos a todos una muy próspera entrada al año nuevo, al 2020, que todo se os dé de maravilla, que todo salga como vosotros queréis y que tengáis mucha prosperidad, de verdad, mucha prosperidad y mucha felicidad. Quiero también, ya que estoy, aprovechar a todos mis seguidores, a todos los que estáis apoyando este canal con vuestros comentarios, con vuestros me gusta, porque sin vosotros esto no sería posible. Entonces, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos. En esta ocasión os traigo un nuevo envío que me ha hecho la empresa L.U., la empresa china L.U., para hacer una presentación y se trata de un coche robot. Es un coche que además para estas fiestas nos va a venir de maravilla porque es apto para niños, para niños de 8 o 10 años. A partir de, en la descripción del vídeo tenéis el enlace de compra y podéis ver todas las características del juguete. De todas formas, como siempre digo en mis vídeos de presentación, este desempaquetado, esta presentación que voy a hacer, lo que pretendo es que sea un auténtico manual de montaje. Así que vamos a la mesa de trabajo, vamos a abrir el paquete, vamos a ver qué contiene y vamos a montarlo. ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Según las marcas que vienen serigrafiadas en los laterales del coche. Con los mismos tornillos que sujetamos la placa, sujetamos también la bolita de hierro que hará de rueda delantera. En estas dos entradas hemos de conectar los motores. En la placa viene indicado cuál es el motor izquierdo y cuál el derecho. La batería hemos de colocarla encima de la placa, pero tenemos que servirnos de los dos soportes que vienen en una bolsita con tornillos. Tenemos que atornillarlos a la parte inferior de la placa y a la batería. Daos cuenta cómo la batería queda en alto gracias a estas dos columnitas. Ahora tenemos que ponerla en el conector de la placa que pone BAT. Ahora vamos a colocar el techo. En el techo va la placa de expansión. El conector va hacia adentro. Antes de colocar el techo no olvidéis colocar este pequeño travesaño. Ahora unimos la placa de expansión con la placa base usando este conector. En ambos conectores sólo se puede poner en una posición. Y por aquí asoman los tres sensores. Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es poner la placa de expansión. Lo conectamos aquí donde dice CHARGE usando el cable USB, mini USB que viene incluido en el pack. Mientras carga la luz de dentro está de color rojo. Cuando termina la carga la luz pasa a ser verde. La carga tarda unas seis horas. Y bueno, si abrimos este enorme pliego de instrucciones, vemos que aquí en esta parte de la derecha nos dice que lo primero de todo es ir a la web de Elegoo. www.elegoo.com y nos vamos a la sección de descargas para descargar toda la documentación referente al minicar. Nos vamos al explorador, escribimos la dirección y nos vamos a Download. Localizamos nuestro producto, aquí lo tenemos, LG Robot Card Mini, lo seleccionamos y guardamos el archivo. Son 485 megas. Yo ya lo tengo, así que cancelo. Nos vamos al explorador de archivos y aquí lo tenemos. En la segunda carpeta tenemos todas las piezas en 3D para imprimir en plástico. Volvemos y en la siguiente tenemos archivos DOC con instrucciones de manejo de cada uno de los modos de funcionamiento del coche. Esto si queréis lo leéis, pero lo vamos a ver todo en este tutorial. Volvemos y bueno, aquí tenemos los PDF. Vamos a abrir el español y de esta forma podemos tener una visión más cómoda, porque la hoja es enorme. Vamos a ampliar esta zona. Y aquí tenemos los 6 modos de funcionamiento que tiene el minicar. Pero no os voy a aburrir con la página de internet. Vamos a ver en la realidad cómo funciona este coche en cada uno de sus modos. Esta caja donde vienen las piezas de madera nos viene de maravilla para guardar las instrucciones y lo que viene detrás. Se trata ni más ni menos que de un circuito para que el coche lo siga actuando en su primer modo. El modo de seguimiento de línea. Aquí tenemos un interruptor que pone B-U. Esto es Bluetooth-UVLOAD. Si queremos subir un código, si queremos reprogramar el coche, que no es el caso, lo pondríamos en UVLOAD. Lo vamos a poner en Bluetooth. El coche tiene 6 programas instalados y los podemos usar sin necesidad de Arduino para nada. Por eso es el regalo ideal para cualquier niño, porque no hace falta saber nada de Arduino. Y no es simplemente montarlo, lo ponemos en HOM. Y aquí tenemos la luz de que el coche ya está encendido. En principio no hace nada. Vamos a iniciar el modo 1. Le damos al botón MODE una vez. Y las luces de adelante se nos ponen en verde. Si lo colocamos sobre la línea, veréis que el coche la sigue. Continúa la línea por donde está trazada. Este es el primer modo de funcionamiento. Como veis, una auténtica pasada. La línea puede tener, lógicamente, el diseño que nosotros queramos pintar a lo largo de toda una habitación. Con lo cual un niño puede hacer un montón de ejercicios de imaginación. Que de eso se trata. Bien, pues vamos a ver el siguiente modo. El antiobstáculos. Encendemos. Luz de encendido. Nos vamos a modo. Una vez. Verde. Otra vez. Rojo. Ya se pone en funcionamiento. Rojo. Rojo. Gracias por ver el video. Y luego tendríamos el de seguir un objeto. Es decir, yo lo coloco aquí y cuando detecta un objeto a 10 centímetros lo para. Está siguiendo el objeto hasta que lo quitemos. Y bueno, el siguiente modo es muy curioso. El modo explorador. Lo colocamos aquí, lo soltamos y está andando por una superficie hasta que llega al borde. Tiene que ser una superficie blanca. Es muy curioso. Incluso parece que se va a caer. Bien amigos, pues por fin vamos a ver el modo de utilización sin duda más atractivo, más divertido para nuestro cochecito de LWU. El Bluetooth veis que yo lo tengo activado. ¿De acuerdo? Si le doy LWUBT16 me aparece. Y es entrar en la Play Store y descargar la aplicación LWUBTool. Aquí lo tenemos. Así que instalamos. Son 44 megas, 43 megas y media. Bien, pues ya la va a instalar. Y abrimos directamente. Nos dice que si queremos permitir que LWUBTool acceda a la ubicación. Vamos a permitir. Porque si no permitimos puede afectar al funcionamiento del Bluetooth. Correcto. Le damos a OK. Y nos vamos a nuestro modelo. Como veis aquí LWUBT tiene varios modelos. El Smart Robot Mini Car, que es el nuestro. El Zumbler. El Penguin Bot. El Crowler. Bueno, pues nosotros vamos al nuestro. Y tenemos tres opciones. Vamos a ver la de manejo con el mando. La normal. Bien, pues ahora nos dice que... Bueno, ya está. No ha dado tiempo a verlo. Nos dice que su dispositivo se conectará si está en 10 centímetros de distancia. No creo que sea tan poquito. Creo que si lo apartamos también se conecta. Bueno, y ahora ya podemos usarlo como si fuera un mando a distancia. Y ahora ya podemos usarlo como si fuera un mando. Como hemos hecho muchas pruebas. Como un auténtico coche a control remoto. Hay una opción de manejarlo que es pulsar aquí y lo manejaríamos con el móvil moviéndolo así. Así. Pero la verdad que así se hace bastante complicado. Yo prefiero manejarlo a mano. Delante. O sea, perdón. Detrás. Delante. Hacia atrás otra vez. Hacia la derecha. Izquierda. Y ya continuamos adelante. Y ya continuamos adelante. Atrás. En fin. Esto ya lo probáis vosotros. Pero como veis es bastante divertido. Bastante atractivo. Y bueno amigos. Pues nada. Espero que os haya gustado. La verdad que es un juguete que haría las delicias de cualquier niño. Es una auténtica pasada. Es muy divertido. Y como veis tiene varios modos de uso. En la descripción del vídeo tenéis el enlace para su compra. Pues muchísimas gracias por ver mis vídeos. Si os ha gustado hacéis clic en me gusta. Os suscribís a mi canal. Y como siempre os mando un fuerte abrazo a todos. A todas desde España. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.